Los partidos están y deben de preocuparse, pero no se deben de asustar, porque lo que los va a obligar es a que en lo sucesivo vean mejor la selección de sus candidatos, tienen que buscar los mejores hombres, los que sean aceptados efectivamente por la comunidad. Esto no implica que tengan que desaparecer, no, tienen que mejorar sus plataformas, sus planes, sus proyectos, sus estatutos, para que tengan más apertura en cuanto a que también gente de la sociedad civil pueda participar allí, gente como invitados, como… llámesele de la manera que se le llame, pero sí tienen que entrar a esta modernidad que acarrean las nuevas leyes electorales. Nosotros mediremos el grado de aceptación que tenemos, el grado de posibilidades, y bueno, si hay alguna invitación formal, yo pienso que cualquier duranguense tiene la oportunidad y sobre todo el derecho, el derecho y la garantía de buscar alguna oportunidad, algún cargo de elección popular. Bueno, precisamente yo pienso que en la medida en que uno vea el espectro de simpatías, en esa medida también uno debe medirse y decir a lo que aspira, ¿verdad? No porque se apoque uno ni se achique, sino porque tiene uno que ser realista y necesariamente una candidatura al gobierno en el Estado pues implica más trabajo, más espacio, más trabajo anterior. El municipio, bueno, pues se ha vivido toda la vida aquí en el municipio, en un distrito. Entonces, ya en su momento yo creo que las circunstancias dirán, si es que es el caso, ¿por qué se determina uno? Gracias.